Y hoy vamos a hablar sobre si las frutas engordan porque tienen mucho azúcar, que es lo que mucha gente cree. Aquí es el ejemplo perfecto de lo que ocurre muchas veces en nutrición y alimentación, que es que dos supuestos son ciertos, pero no tienen relación entre ellos. O sea, es decir, ¿la fruta contiene azúcar? Sí. Pero eso no quiere decir que el comer mucho azúcar puede llevar a engordar, a generar masa grasa. Sí, pero que... ¿Más masa grasa la fruta? A ver, acompáñame en el razonamiento. Vamos ahí, vamos a partir. En nutrición y en alimentación ocurren muchas veces, y por eso yo creo que hay tantos mitos en general y tantas preguntas del millón, que hay dos realidades que son ciertas, pero que no tienen por qué dar una lógica, o sea, no tienen por qué dar el uno más uno o dar dos, siempre. Este ejemplo es muy bueno. ¿La fruta contiene azúcar? Sí. ¿El exceso de azúcar puede llevar a acumular más grasa? También. Entonces, ¿quiere decir que la fruta hace que engordes? No. No, porque la cantidad de... Aunque un alimento como la fruta sea rico en azúcares, que lo de rico en azúcares hay que cogerlo siempre con pinzas, porque lo que es muy rico es en vitaminas, minerales y en agua, pero contiene azúcar, evidentemente fructosa. Por ejemplo, cuando ves estudios poblacionales de observación de ¿la gente que más fruta come es la que más obesidad tiene? Pues no. De hecho, se relaciona con un menor perímetro de cintura. Lo que pasa es que no es lo mismo consumir la fruta en entero, no es lo mismo consumirla licuada y no es lo mismo consumirla en batido. Siempre vamos a priorizar el consumo de fruta en entero, evidentemente, que es la que tiene los buenos efectos.